Azúcar morena es tu piel Tus besos me saben a pura miel Tu boca son cerezas para comer Tu voz retumba en todo mi sello Azúcar, azúcar, tu piel Azúcar, azúcar, dame la miel Azúcar morena es tu piel Azúcar, 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 dame la miel Tu be ella människor Quiere tomar mi ser ¡Gracias! 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 Azúcar, azúcar, azúcar Morena es tu piel Es tu bella voz Que retumba en mi ser Son tus ojos Que manipula en mi ser